Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Ivonne por si no me conocen y bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a este video de decoración de mi casa, que la verdad es que me tardé muchísimo en editarlo porque pues ustedes saben que pasó la boda de mi hermana, entonces estuvimos todos enfocados en eso. Entonces pues me atrasé un poquito con los videos, también pues como saben la semana pasada fue navidad y tengo una estética para los que son nuevos en el canal, tengo una estética, tengo un salón, entonces es temporada alta para mí y tuve muchísimo trabajo gracias a Dios, entonces pues ando atrasada, pero ya nos vamos a poner al corriente aquí con ustedes. Voy a comenzar a subirles todos los videos grabados que ya tengo, porque claro que les he grabado mucho contenido solamente que me ha faltado tiempo para editar, pero ya nos vamos a poner las pilas, ya esta semana de Año Nuevo baja mucho ya el trabajo en la estética porque pues la mayoría se arregla para Navidad y ya para Año Nuevo pues ya están listos. Y pues bueno, vamos a comenzar con este video donde decoramos la cocina y el comedor y hicimos nuestro recibidor. La verdad es que ya no estaba tan segura de subirles este video, pero igual ya estaba grabado y pues Nati me ayudó bastante a grabar, como pueden ver en los clips, ella me está ayudando a hacer esta estrella que no me dio tiempo de hacerla y pues mientras yo trabajaba le pedí de favor que me ayudara a hacerla porque sí quería decorar nuestro recibidor que ya tenía la idea, como les estuve diciendo en videos pasados estuve coleccionando estas cajas cada que yo iba al tianguis, las estuve pidiendo que ahí me pusieran la fresa que compro para mi venta, entonces pues ya las tenía, entonces dije no, ya tengo todo, entonces vamos a decorar y pues aquí como pueden ver, Denise y mi esposo me están ayudando a pintarlas, las estamos pintando del mismo color que pintamos las cajas para el arbolito de Navidad, que fue nuestra base del pino, entonces las estamos pintando del mismo color, como color ladrillo, entonces por eso decidí que sí les iba a subir el video porque pues les digo Nati me ayudó bastante y pues bueno, este es el recibidor que tenemos habitualmente en la entrada y lo vamos a quitar, vamos a hacer magia para quitarlo y pues bueno, las cajas ya están pintadas, ya se secaron y vean, así es como se ven, ahora sí vamos a comenzar a rellenar cada espacio y pues comenzamos colocando estos pinitos de Navidad que mi esposo me hizo el año pasado, la estrella que hizo Nati y este pinito también lo compramos el año pasado, pero este ya no lo ocupé en la decoración de la sala entonces vamos a ponerlo aquí, también esta macetita con la nochebuena la compramos en prichos entonces también la vamos a estar colocando y en la parte de abajo vamos a colocar este pino que Nati compró para su decoración de su cuarto, pero al final no decoró no sé por qué, pero bueno, no la utilizó, entonces no lo prestó para rellenar ahí y bueno, también colocamos este santa y un pinito que compramos y de este lado vamos a estar colocando piñitas y es que piñas tenemos bastantes porque pues cada que vamos al bosque, como saben, vamos seguido al bosque las coleccionamos ahí, las recogemos y las recogemos, normalmente están cerradas, pero ya con el tiempo se van abriendo y pues así es como quedan, la verdad es que nos han servido mucho de nuestras decoraciones de navidad y de otoño y pues estamos utilizándolas porque tenemos una bolsa, les digo, bastante grande y pues bueno, estamos poniéndolas aquí para llenar los espacios y no se ve a vacía también voy a estar colocando esta serie de luces que es de Better Wear, es de estrellitas y vean, así es como se ve, ya la colocamos la verdad es que me encantó como se ve el recibidor, me gustó muchísimo si está similar a la idea que yo tenía, me baseé una idea de Pinterest y pues vean, la verdad es que me gustó muchísimo la serie de luces es de baterías, de pilas entonces está súper padre que yo no me había fijado que era de pilas porque igual ahí tengo un conector pero bueno, me sirvió muy bien, la verdad me gustó mucho y pues ahora sí nos vamos a pasar a la cocina voy a comenzar limpiando esta como alacena, podría decirse y voy a estar colocando un listón tome medidas y todo para que quede del tamaño que yo quiero voy a estar colocando silicón muy poco porque no quiero que se dañen los muebles entonces nada más estoy poniéndole como que una gotita para que no se caiga, pero no quiero ponerle tanto y también con el mismo listón hice estos moños y vean, así lo coloqué y es lo mismo que hice del otro lado ahí en la parte de abajo me quedó como un poquito chueco pero ahorita lo vamos a arreglar vean, así es como quedó y en el comedor voy a estar colocando esta jarra esta jarra mi mamá la tenía en su casa y no sé, llegué y la vi y le dije ¡ay qué bonita jarra! a mí me gustó para decoración pero ya mi mamá me dijo que ya no servía que porque se le había caído y la agarradera estaba ya pegada entonces ya no servía como para agua porque si estaba pesada pues se iba a caer entonces me dijo que si la quería y claro que le dije que sí compré estas nochebuenas y las vamos a estar poniendo aquí adentro y pues la voy a usar usando la jarrita de florero la verdad es que me gustó mucho también quería comprar un camino de mesa pero no encontré entonces solamente voy a estar colocando la jarrita y también compré estos secadores en prichos venía el juego de dos por 22 pesos y este de santa lo voy a estar colocando aquí en la estufa vamos a poner este muy poca decoración aquí en la cocina pero quiero darle como un toque y pues bueno así es como quedó ya este secador aquí también estuve comprando en prichos este que es como para poner la cuchara cuando cocinas lo voy a estar colocando aquí a un lado de la estufa y también voy a estar colocando un pinito aquí en nuestra como tablita de servicio donde está el aceite y la pimienta y esta macetita con nochebuenas la voy a estar colocando en la parte de arriba de nuestra alacena bueno y al final así es como quedó toda la decoración de la casa la verdad es que el recibidor me encantó tal vez hubiera preferido que la serie fuera también de colores para que combinara más pero pues igual se veía muy bonito, muy lindo y pues así se ve la parte de la cocina no fue gran decoración pero sí hace la diferencia ya primeramente Dios para el año que entra esperamos tener las puertas de nuestro otro mueble para que ya se vea como más bonito, más completo y pues hasta aquí voy a dejar este video la verdad es que quedó muy cortito pero no quería pasar sin mostrarles cómo quedó toda nuestra decoración no olviden regalarme un like si les gustó suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subamos video nuevo les dejo en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video bye bye y y y y y y y Gracias.